Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos a domingo 13 de noviembre del año 2022. Quiero mostrarles los avances hasta el día de hoy. Creo que estamos avanzando cada día un poquitito más rápido. Hemos desplazado un poco las piedras para poder retirar las medianas y pequeñas para ya meterlas en esta zanja. Hicimos esta zanja de medio metro de profundidad para la conexión de un extremo al otro de la casa. Esta ya les mostré antes, la profunda, un metro de profundidad tiene esta. También la extendimos un poquito más hasta aquí. Y ya me falta muy poquito. Ya el lunes posiblemente va a venir una persona a ayudarme. Y ya vamos a poder avanzar mucho más rápido en el transcurso de esta semana que viene. Aquí realmente vamos a avanzar bastante rápido entre dos personas. Hay que meter las piedras en esta zanja, también en esta otra, para luego preparar las dalas que van en estos lugares. Entre el día de ayer y hoy estuve trabajando en la dala externa. Ya pude preparar todos los hierros de la dala externa y ayer colé 6 metros de esa dala. Primero puse los montenes el día de ayer allá para meter el hormigón. Y hoy en la mañana ya preparé esta otra zona. Me gusta hacerlo más a esta hora de la tarde, ya son como las 4 y media de la tarde, para poder meter el concreto. Y el sol cuando se vaya en un par de horas me va a permitir que el concreto fragúe más lentamente. Siempre es mejor que contenga la humedad por varias horas para que vaya fraguando lentamente el concreto. Quiero mostrarles cómo se ve lo que ya está terminado. Toda esta zona de aquí, hecha el día de ayer, está perfectamente horizontal y con el ancho suficiente para que entren los ladrillos en esta parte de la casa. Y ahora ya puse aquí la primera cubeta. Ahora les voy a mostrar de qué manera preparo esta mezcla. Y acá pueden ver, por ejemplo, uno de los castillos. Tenemos este castillo, además de ser un castillo reforzado, que está metido más de un metro de profundidad, un metro veinte aproximadamente de profundidad, también le metemos estas varillas de tres octavos de pulgada. Corto una varilla de un metro de largo, en el punto medio a 50 centímetros la doblo a 90 grados y luego metemos la varilla aquí para que doble y se vaya hacia este lado. Medio metro para acá, otro medio metro que sube para acá. Y lo mismo hago con otra varilla más. Fíjense que dos varillas cruzadas, de esa manera reforzamos más esta parte del castillo y la unión de este castillo vertical con el castillo horizontal de la dala. Lo hacemos en cada uno de los castillos de la casa, principalmente las paredes externas. Y en este caso, este castillo en particular se va a unir luego con una dala que va a ir desde aquí hasta aquel otro castillo. Por lo tanto, no vamos a meter mezcla en esta parte. Le ponemos un pedazo de papel o cartón en ambos lados para que la mezcla no se pase para esta parte y nos queda más o menos como lo pueden ver aquí. Luego cuando conectemos el otro castillo que va a salir para aquel lado, entonces sí rellenamos con mezcla esta parte y bueno, toda la dala que va a seguir hacia allá. Así que así vamos hasta el momento. El día de hoy termino por completo la dala externa de la casa y seguramente mañana empezamos a avanzar un poco más rápido con las internas. Voy a aprovechar este video para mostrarles de qué manera preparo la mezcla de hormigón utilizando el nuevo mixer que compré y las cubetas de 19 litros de capacidad. Para ello voy a trabajar con unidades del mismo tamaño para que sea mucho más fácil de entender. Veamos, este es un recipiente de un litro de capacidad o también mil centímetros cúbicos. Así que mil centímetros cúbicos, puede ser de polvo o de agua, es lo mismo, son el equivalente a un litro. Así que vamos a utilizar esto como unidad de medición para hacer esta mezcla. Acá tenemos cuatro unidades de agua, lo que serían cuatro litros de agua. Acá cuatro unidades de cemento y acá hay 16 unidades de medida de arena de río mezclada con grava. Ahora vamos a mezclar todo esto en esta cubeta utilizando este mixer. Entonces lo primero que hacemos es introducimos los cuatro litros de agua en la cubeta vacía. A continuación, los cuatro unidades o cuatro mil centímetros cúbicos de cemento. Y aquí tenemos 16 unidades o 16 mil centímetros cúbicos de arena de río mezclada con grava. No voy a tirar todo, tenemos que tirar solamente una tercera parte de esta cantidad para empezar a mezclarla. Hasta ahí. Y ahora utilizamos la mezcladora. Tenemos la mezcladora, la arrancamos. Es muy fuerte y muy rápida, así que rápidamente se integra todo. Todavía está bastante líquida la mezcla, por eso tenemos que seguir ingresando el resto. Vamos a poner otra tercera parte de la arena de río mezclada con grava. Y volvemos a mezclar. Y ya la última parte. Y eso es todo. Ya hemos preparado una cubeta de hormigón. Volcamos entonces en esta parte el hormigón. Vamos a tratar de poner la cantidad justa para que no se pase, no se rebalse. Y utilizando la cuchara vamos a ir moviéndola para que ocupe todos los espacios. También hay que clavar la cuchara de esta manera para que se vaya metiendo y que no queden huecos o cangrejeras. También un par de golpes ayuda para que baje la mezcla y no queden huecos. Y ahora sí emparejamos entre los dos montañas. Y de esta manera vamos avanzando lentamente hasta cubrir todo. Una cubeta me sirve para avanzar unos 60 centímetros. Y eso va a depender por supuesto del ancho y la altura del montén. Por supuesto que para preparar esto lo primero que hacemos es a los dos monténes se los pinta con aceite de carro quemado. Eso es para evitar que se pegue el concreto, el hormigón a los monténes. Luego de eso ponemos los monténes a ambos lados de los castillos. Y en el punto donde por ejemplo el montén podría tocar el castillo, yo le pongo una varilla, un pedacito de varilla de 3 octavos de pulgada, así en forma vertical. Aquí justo para separar el montén del castillo, para que el montén no quede pegado al castillo. De esa manera me queda un poquito más de espacio para que todos los hierros queden separados de los monténes. Al día siguiente cuando remueva estos monténes voy a remover estas varillas y el pedacito que quedó donde estaba la varilla lo parcho digamos con una mezcla hecha con arena de río fina mezclada con cemento sin piedras para poder parchar eso. Como va a estar fresco mañana temprano en la mañana todavía la mezcla se va a pegar perfectamente para que quede uniforme. Les voy a dejar entonces con la secuencia de llenado de toda esta dala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!